En los últimos años, el Stepway se ha convertido en uno de los modelos más queridos de Renault en Colombia, estando siempre en el top 5 de los modelos más vendidos en nuestro país. Con miras al 2020 y para mantenerse vigente, la casa francesa no solo aplicó varias modificaciones y mejoras en diseño, seguridad y equipamiento, sino también en el apartado mecánico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación les contaré todos los detalles y cambios que trae el nuevo Renault Stepway en su versión Intense con caja tipo CVT, la más equipada de todas. El concepto de un automóvil crossover compacto y aventurero sigue vigente después de varios años en el mercado, pero con esta actualización, Renault buscó darle una apariencia más distintiva al nuevo Stepway. En el frente presenta nuevo diseño de luces de doble óptica con luz diurna DRL en LED en forma DC, la parrilla ahora es mucho más estilizada con el emblema grande de Renault en la mitad, el bumper es más robusto y las exploradoras siguen siendo redondas, pero ahora están enmarcadas por un bisel cromado. De lado, su apariencia crossover se nota aún más por estos ensanchadores laterales en color negro, por los nuevos rines bitono de 16 pulgadas y por las barras de techo que son funcionales. Además, no podemos dejar de mencionar el emblema de Stepway en este lugar. Un punto importante que vale la pena nombrar es la favorable distancia con respecto al piso, la marca segura que aumentó y la verdad es que esto se nota a la hora de manejarlo por terrenos destapados. En la parte de atrás vemos uno de los cambios exteriores más notables, pues los stops ahora son alargados y se unen con la compuerta, tienen un borde negro y en la parte de abajo una línea en LED. El emblema de Renault ahora resalta de la carrocería y en el centro encontramos el botón para abrir la compuerta. También el bumper tiene nuevo diseño, mucho más agresivo, y los reflectivos están enmarcados en una parte negra. A pesar de que esta actualización reafirma su carácter aventurero, el nuevo Renault Stepway mantiene unas dimensiones compactas, óptimas para un carro de uso muy citadino, pero con la actitud de salir a terrenos rurales en cualquier momento. Este automóvil de estilo crossover mide 4.08 metros de largo, 1.76 metros de ancho y 1.65 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.59 metros. Cotas muy similares a las de otros crossovers compactos. Al interior, el nuevo Renault Stepway mantiene el estilo de la actual generación, con muchos plásticos duros por toda la carrocería. Se nota el concepto de un vehículo de bajo costo, pero hay que reconocer que ha mejorado mucho en las terminaciones y en los acabados. Hay que resaltar el nuevo volante de tres radios de muy buena manufactura, buenos materiales al tacto, que solo podemos regular en altura. Y en este lugar encontramos el típico comando satelital, que de satelital no tiene nada, pero que de ahí podemos manipular el radio y hacer o controlar llamadas. Al frente vemos prácticamente el mismo panel de instrumentos, con un pequeño computador a bordo en la parte derecha, que muestra algunas funciones. Y volviendo a la consola central, aquí no hay muchos cambios frente al modelo que ya conocíamos, como la pantalla táctil de 7 pulgadas, que adopta una nueva versión de la interfaz MediaNav, que ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Audio. Un detalle para destacar, y que me gustó mucho, es el nuevo diseño de la palanca de cambios, mucho más sofisticado, mucho más suave al tacto. Y también el nuevo diseño de la cojinería, que combina cuero con tela y costuras en naranja en esta versión. Algo que mejoró y cambió, es que ahora los cuatro botones para las ventanas eléctricas están en este lugar, lo mismo que el botón para el bloqueo de las ventanas para niños, pero quedó muy feo estos cuatro botones en este lugar, que no sirven para nada. Para complementar el equipamiento de esta versión Intense, que es la tope de gama, cuentan con sensor de luz y lluvia, vidrios y espejos eléctricos, asiento regulable en altura, climatizador automático, cámara de reversa con sensores y radio de cuatro parlantes, entre otros elementos de confort. Pasando a hablar de seguridad, que es un punto clave, en este apartado hay una gran mejora, pues el nuevo Stepway ahora incluye cuatro airbags, el anterior solo ofrecía dos, además de frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, cinco apoyacabezas y cinturones de seguridad en todas las plazas de serie y se suman ayudas de manejo como el asistente arranque en pendientes y ojo, controles de estabilidad y tracción. Sí señores, ahora el Stepway trae control de estabilidad y tracción, algo inédito en la familia de modelos Sandero Logan y Stepway de Renault. Pasando a la parte posterior, aquí no hay muchas cosas nuevas que contar, realmente aquí dos personas adultas caben perfectamente, como pueden ver estoy en mi posición de manejo, quedo un poco justo en las rodillas, pero tengo muy buena distancia en la cabeza. Este carro está configurado para tres personas en la parte de atrás, se notan los plásticos duros de un vehículo bajo costo, pero me gusta el diseño de la cojinería que es mucho más bonito. Tal como su hermano el Sandero, una de las grandes virtudes del Stepway es su amplio baúl, el cual se puede acceder por medio de este botón L, el emblema. Tenemos una boca muy amplia para guardar objetos, el espacio es de 320 litros de capacidad y se puede ampliar hasta 1.196 si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Al interior encontramos la llanta repuesto, que es temporal con un rim convencional. Con respecto al desempeño, aquí encontramos otra de las grandes novedades del nuevo Renault Stepway, pues el antiguo motor K4M ahora ha sido reemplazado por un nuevo bloque de la fuerza Renault-Nissan de 4 cilindros, 16 válvulas, Euro 5, 1.6 litros, que desarrolla 111 caballos de potencia y 156 Nm de torque, ofreciendo una leve mejora frente al modelo anterior. Este nuevo motor está acoplado a una caja mecánica de 5 cambios o la nueva caja automática CVT X-Tronic de origen Nissan de esta versión que tuve a prueba, la cual simula 6 cambios en modo manual y que sustituye también la antigua caja automática de 4 velocidades. Más allá de mostrar un mejor desempeño, esta nueva configuración ganó en suavidad y la marca asegura que registra una mejoría en los consumos, aunque recuerden que esto depende mucho del tipo de manejo de cada persona. Por ello, el nuevo Stepway equipado con la nueva caja CVT no es más rápido que el anterior, pero sí más agradable de conducir, con una mejor respuesta sobre todo a altas revoluciones, pues no habrá que tener miedo de llevarlo a fondo, le hice la prueba y la verdad es que no es fácil llegar a los 130 km por hora, pero hay que tener en cuenta que este auto no es para andar a altas velocidades. Esto se complementa con la nueva dirección electrohidráulica que lo hace más suave de manejar, sobre todo en ciudad. Voy a comprobar en este momento el comportamiento de la nueva caja CVT X-Tronic, recordemos que es una caja continuamente variable. arrancamos en 2000, primer cambio a 50 km por hora, segundo a 70 km, tercero a 90 km, llegar a 100 km es más o menos fácil y rápido, siguiente cambio es a 120 km, y de aquí en adelante, pues prácticamente el carro le cuesta un poco más llegar al siguiente cambio, pero en general podemos decir que tiene un muy buen comportamiento esta caja. Un punto clave nuevamente a resaltar es su buen despeje al piso y la blanda suspensión, el cual lo hacen ideal para transitar sin problemas por las calles desgastadas de nuestras ciudades e incluso se comporta muy bien en caminos destapados. Ya en carretera, a pesar de experimentar algunas inclinaciones de la carrocería, se corrige por el control de estabilidad. Esta aporta una dosis extra de seguridad y confianza detrás del volante. Aunque no podemos pasar por alto los acabados que denotan su origen de bajo costo y una caja CVT orientada a la conducción mucho más urbana, el nuevo Stepway sigue siendo un práctico automóvil de estilo crossover, con buen espacio interior y una adecuada suspensión para nuestras calles, pero ahora tiene el plus de incorporar un mejor equipamiento en seguridad, más tecnología a bordo y una apariencia más atractiva. Esta notable actualización convierte al nuevo Stepway en un vehículo mucho más recomendado, pues mejoró sobre todo en términos de seguridad, sin dejar a un lado la apariencia crossover en un vehículo mucho más llamativo. El precio un punto que podría mejorar, pues ahora se ha elevado frente a la versión anterior y frente a otros modelos que ofrecen un nivel de refinamiento mucho más alto. Estos precios van ahora desde los $48.090.000 pesos hasta los $56.090.000 pesos en la versión CVT que tuve a prueba. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!